El día de hoy estamos presentes para ser testigos, para presenciar uno de los acontecimientos, una de las celebraciones del día de la Pachamama. La Pachamama es una creencia religiosa usada en pueblos autóctonos andinos, una gran deidad entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América del Sur. Los pueblos, todos en todos los rincones del país, festejan la Pachamama y no podría ser ajeno al distrito de Machu Picchu el día de hoy. La divinidad Pachamama representa la tierra, pero no solo el suelo, la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza, es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, pero se concentra en ciertos lugares como manantiales vertientes o apacheta. La Pachamama es una deidad inmediata y cotidiana que actúa directamente por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndosele sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y todo lo que nos provee. No es una divinidad creadora, sino protectora y proveedora, cobija a los hombres, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la puna meridional está obligado a ofrendar a la Pachamama parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios predeterminados para el ritual, sino particularmente en todos los acontecimientos culturalmente significativos, configurándose así una suerte de reciprocidad. Sin embargo, se la considera a sí mismo con una faz negativa. La Pachamama tiene hambre frecuente y no se le nutre con las ofrendas. Y si no se le nutre con las ofrendas o si casualmente se la ofende, ella provoca enfermedades. Por eso, en nuestro país es una costumbre, a inicio de cada mes de agosto, el primer día se realiza el pago a la Pachamama tierra. Aquí están las personas que se van a encargar de este importante acto. Estas ceremonias fueron oficializadas en toda la región, en el país, de acuerdo, por ejemplo, a nivel regional, por ordenanzas regionales que dispone de instaurar el día de la ofrenda a la Tierra Santa como parte de la religión andina espiritual que se realiza durante el mes de agosto. Y aquí también la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, bajo acuerdo municipal, conmemora cada año como el Día de la Espiritualidad Andina y de la Pachamama. Y a nombre de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, esta vez me toca representar al alcalde David Galloso, lo cual es un honor porque en esta gestión nos hemos comprometido con la cultura, con nuestra cultura y con la educación. Y creemos solidariamente, honestamente, de que solamente abriendo nuestros corazones como ciudadanos, como verdaderos humanos, armoniosos con la Tierra, armoniosos con nuestros hermanos, vamos a poder hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Y es por eso que en este día yo les agradezco vuestra presencia, agradezco al ingeniero Mujica que ha estado en la organización, al ingeniero Yulder también, a la señora Ketty Paredes, a viajes místicos, a todos aquellos y cada uno que van a participar en este día, haciendo un Aini, porque yo estoy muy contenta. El día de hoy vamos a ver que existen muchas personas que no necesitan un pago, un sueldo, sino que es su corazón, y vienen de alma y corazón para dar un Aini y decir, esta es nuestra familia, la familia de la Pachamama, los hijos de la Madre Tierra, los hijos del Padre Sol. Quechamalú es un reconocido escritor y conferencista internacional sobre crecimiento ancestral y sabidurías ancestrales, quien escribió más de 50 libros, varios de ellos traducidos a numerosos idiomas. Su metodología se basa en el amor incondicional como forma de vivir y el revivir la sabiduría ancestral. Gracias por su presencia. Gracias a quienes han posibilitado este encuentro aquí, en este espectacular escenario, en su picture, rodeado de apos y achachillas de guardianes. Y quizás no se vean más que en su perfil de montaña ocularmente. Y sin embargo, de otra manera, desde otros planos tan presentes, recordándonos el origen y el destino. Soy Chamalú, vengo de Bolivia. Soy viajero del mundo, buceador de la sabiduría ancestral. Transporto la memoria de mi bisabuela quechua, que un día en mi infancia, contradiciendo el pronóstico médico, me devolvió la salud y la vida con un conjunto de rituales. Una semana de ceremonias parecidas, en la forma e idénticas en el fondo a estas que vamos a compartir ahora. Pudo más la sabiduría de la bisabuela. Pudo más la fuerza del ritual, de la ceremonia, de la cosmovisión prehispánica. Pudo más que la ciencia, pudo más que Occidente. Desde entonces quedó sembrado en nuestro corazón esa semilla de otra cosmovisión, de otro paradigma, de otra manera de interpretar, construir y vivir la realidad. Para nosotros todo comienza mirando para adentro. nosotros que hace casi cuatro décadas viajamos aprendiendo, sentándonos a los pies de los abuelos, de las abuelas, escuchando sus relatos, sus cuentos. Nosotros que hace 25 años en Bolivia inauguramos la comunidad Hanapacha que es una reconstrucción de la vida comunitaria sin propiedad privada con arquitectura etnoecológica, formando un mandala arquitectónico nosotros que estamos explorando otras formas de vivir porque sospechamos que esto que pasa en Occidente, esto que es vivir para trabajar y de vez en cuando consolarse con un fin de semana o una vacación es muy poco, que la vida es mucho más que eso. Por eso hoy quisimos estar presentes en este día especial, en este lugar sagrado, y ojalá estas palabras semillas puedan quedar en el surco disponible del jardín del corazón de toda persona que está atenta, que está buscando, que está encontrando, que está sintiendo, que está presintiendo que la vida es mucho más que lo que está ocurriendo en las ciudades, al interior de un modelo de civilización que solo nos pide correr y consumir. Comprar y coleccionar necesidades innecesarias, estar siempre mirando para afuera, cuando en verdad la vida comienza mirando adentro. Y con esto no aludimos a ninguna postura religiosa. Para nosotros la Pachamama no alude a ninguna religión, alude a la existencia misma, a ese dar sentido a la vida, a ese construir sentido, a ese estar atentos para que el paso del tiempo no sea en vano. Ahí también nace la paz interior, la paz que desde dentro se irá convirtiendo en un estilo de vida. ¿Por qué hay tantos déficits de paz en este tiempo? ¿Por qué este mundo se ha convertido en un gran mercado? ¿Por qué la gente vive para consumir? ¿Por qué cada uno fue entrenado para la infelicidad, para la enfermedad, para la apariencia, para esa gimnasia de disimulo donde importa más tener o aparentar que ser? Por ahí se pierde la existencia, se devalúa la vida, por ahí aparecen como condiciones necesarias las adicciones, las drogas, el alcohol. Todo eso son síntomas de un modelo de civilización caducado, inhumano, antiecológico, antisaludable, antihumano, antivida. Nosotros viajamos por el mundo y vamos llevando este mensaje, el mensaje de los abuelos. Yo espero que mis abuelos de manera invísima continúan viajando conmigo. ¡Gracias! ! El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu